Hoy, el máximo representante de la Municipalidad de Lima, el alcalde Jorge Muñoz, realizó la entrega de obras sociales valorizadas en más de 3 millones de soles, obras destinadas a cinco asentamientos humanos ubicado en zonas más vulnerables del distrito de San Juan de Lurigancho. En esta ocasión, el burgo maestro inauguró una nueva loza deportiva y 20 escaleras ejecutadas por Emape. Estas obras contribuirán a la mejora de la calidad de vida de más de un millón de habitantes que habitan el distrito más poblado de la capital. Este tipo de obras son obras muy importantes para la comunidad. ¿Por qué? Porque no solamente se entrega una loza deportiva, que se puede usar para varios efectos deportivos, sino también que creamos un espacio para que la comunidad se reúna y comience a construir algo que es muy importante, la ciudadanía. Asimismo, el alcalde Muñoz anunció la entrega de cuatro vías de acceso peatonal en las zonas más altas del mismo distrito. Lo mismo que también estas cuatro escaleras, poderlas entregar a la comunidad. Nosotros nos hemos propuesto hacer 156 obras de esta naturaleza a las que hemos denominado obras sociales por el impacto que tienen en la sociedad. Finalmente, cabe señalar que actualmente cerca del 70% de trabajadores que participan en todas las obras sociales que lleva a cabo la comuna limeña es una mano de obra local. Contratada por la empresa constructora que ejecuta cada proyecto, estas labores generan más de 3.000 empleos.